Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, y verdad en el amor. Aleluya, caridad y comprensión. Aleluya, y verdad en el amor. Aleluya. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Les anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Linda fiesta para una mitad de semana, bendecida por el Señor. La natividad de María. No hay un dato histórico, ni una fecha exacta, pero qué lindo que la iglesia, la liturgia, la historia, le diera a María un punto de partida. Nacer. Nacer para traerle al mundo la esperanza, para traer al mundo la alegría. Porque al nacer María, comienza una historia, como todos los niños que están naciendo hoy, que nacerán, como tú y yo el día que nacimos. Por eso cuando una mamá tiene un hijo, le dicen, Dios, a luz. Porque cada ser humano, cada persona es luz. Gracias por darle a María el papel que le corresponde. Y tristemente, en cuestiones de religión, se nos ha vuelto un debate que no tendría por qué ser. Qué rico exaltar esa linda tarea. La tarea de la mujer, de la mamá, del apóstol, de la discípula del Señor. Y es bonito, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque esa gracia, porque la fuerza que tenía María en su corazón, es la misma que usted y yo debemos tener. Porque sabemos que a nosotros nos ama Dios. Y que a todos nosotros, ese amor de Dios nos sirve para bien, como a María. Y nos ha llamado a cada uno. Es que la llamada no solamente es para los curas y las monjas o los seminaristas. No. Todos hemos sido llamados. Porque Dios nos ha escogido. En cada persona que vemos, hay un proyecto. Hacemos juntos el proyecto del amor. A los que escogió Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. Quien me vea a mí, vea al Padre. Qué lindo saber que Jesús vio en los ojos de María algo tan hermoso que cuando Jesús muere no la deja sola. Como un hijo que dice, mi madre tan buena, no la puede dejar sola. Ahí tienes al discípulo que me amaba a mí. Estoy seguro que te va a amar a ti, María. María, estoy seguro que como me amaste a mí, vas a amar a ese discípulo. Y desde aquel momento ese discípulo la acoge en su casa y yo la acojo en mi corazón. Porque María me ama y María me lleva a los brazos de Jesús. A la ternura de Jesús y a hacer lo que Él me diga. Hagan lo que Él les dice. La vida de María es una vida no llena de protocolos. Que lo hemos vuelto así, lastimosamente. La vida de María no es una vida de princesa, de reinita. No. La vida de María es una vida de luchas, de lágrimas, de oración, de fe, de rodillas ante el Señor. La vida de María es una vida intachable porque con un corazón tan grande, con una conciencia clara de la vida y una experiencia profunda de fe, cambió la historia y nos dio al Salvador la luz que nace de lo alto. María predestinada no solamente ella, sino ustedes y yo, hermanos. Sintámonos hoy llamados por Jesús. Llamados por Dios a hacer luz, a iluminar vidas, a abrir caminos, a saber estar como María en el mejor lugar. Gracias, Señor, porque de una historia tan humilde y sencilla, de una familia humilde, sencilla como Joaquín, Ana y María, podemos nosotros tener algo muy grande. Tener en nuestra vida al Salvador, al Dios con nosotros. Que viendo a María veamos la lucha, el esfuerzo y siempre perseverancia. Si tú quieres hoy tener un modelo que te haga entender cómo se vive, mira a María, de principio a fin, nunca fue fácil. ¿Quién dijo que sería fácil? Pero ella nunca, oíganlo bien, nunca abandonó, nunca se rindió, nunca se dio por vencida. Como María hoy, demos la pelea, hagamos todos los días la lucha constante. ¿Por qué? Porque el Señor es tanto el bien que me ha hecho como a ella, que le puedo decirles gracias, Señor, gracias por María, por su amor, por su humanidad y su presencia. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La noche de su pasión colgió el pan entre sus manos y dijo tomar, comer, este es mi cuerpo entregado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los bendiga a todos ustedes y a través de María los acompaña siempre. Amén. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo. Sin mi alma y dolor, busco apoyo en tu amor, y hay en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Amén.